Mmm... muy buenas a todos gente, yo soy Termi y aquí estamos en un nuevo video para el canal hoy, episodio número 15 de Clash Royale aprende con Termi vamos a jugar una partida me dijisteis, juega al mago y eso es lo que vamos a hacer hoy un mago que podremos subir a nivel 3 y yo creo que va a estar bastante bien, hemos llegado a la suma de 20 likes como os he pedido, una borrada de likes, uuuu, todos a tope y Mucho mejor la oferta que vamos a abrir Es la oferta anterior Un super mágico de arena 5 Que puede tener Legendarias muy frescas Una bolsita de gemas De 500 gemas Y una bolsica de oro Una bolsica de oro muy fresca Vamos a comprarla Si señor Sin querer me desperte Y sin querer como soy un empano de la vida Me he abierto un cofre de plata No pasa nada porque salió La mierda más absoluta Así que vamos a empezar Abrimos primer cofrecito gratis Vamos para allá 58 de orito Dámelo, dámelo rápido Dámelo rápido usted 4 morteros que ya os dije ayer Que me iban a dar bastante por saco Y 4 espíritus de fuego Genial para no jugar Muy bien Vamos a abrir otro cofrecito gratis Para allá 57 de oro 2 gemitas Que nos viene muy bien 3 duendes Ya podemos subirlos al 6 Otra vez Y 5 torres terla Bastante bien Vamos Tengo aquí una cosa Que sé que os va a gustar Sé que la chichilla os mola Tengo aquí para subir Nuestra primera carta común A nivel 7 Mejoramos En vivo En directo Para allá Vamos Subimos Arqueras nivel 7 Muchísimo daño por segundo Y muchísimo daño General Por supuesto Hay que multiplicar por 2 Porque las arqueras son 2 2 tropitas Y aquí Tenemos Al prota de hoy Maguito Que vamos a subir a nivel 3 Maguito nivel 2 El mago a nivel 3 Preferiría probarlo Estando nivel 4 O así Pero bueno Vamos a ver que tal se nos da De esta manera Espero que no No encontremos mucha gente Que nos juegue bola de fuego Porque destroza al mago Porque seguramente La bola de fuego se tiene Desde el principio Es decir Vas a tener más tropas Vamos a cambiarlo Yo creo que lo cambiaremos Por el baby dragon Vamos a hacer un mazo Más caro Pero es lo que hay Si no nos va bien Lo intentaremos cambiar Por alguna otra carta Yo lo cambiaría Por el bombardero Porque dentro de cabe Son cartas similares Mago un poco más Un poco más fuerte Un poco más tanque Pero Vamos Cambiarlo por este Espero Que no nos encontremos Con muchos chispitas O tendremos que empezar A jugar zap Así de sencillo La tengo aquí Y no hay problema En subirla De hecho Puedo incluso Quitarla El ejército Esqueletos De momento Vamos a dejarlo así Vamos a luchar La primera batalla Del día Vamos Una batallita El mago Como lanzar el mago Es sencillo Como si fuese Un bombardero Detrás del gigante Detrás del tanque Y para ella Colocamos la lápida Y a ver Que haces Chinchampu Nos viene ahí Muy fuerte Una pena Porque Bueno No pasa nada Porque colgamos ahí Sabiamente Ese príncipe Para por lo menos Parar ahí un poco El daño Vamos a colgar El gigante Alante Y Es una pena Porque Siempre pasa primero El príncipe No sé si os habéis dado cuenta Pero bueno Vamos a ir con las arqueras A nivel 7 Que las estrenamos El gigante da ahí Sus golpes Sus golpes de gracia Y aquí como siempre Ya os lo he explicado Muy Muy importante Tirar En cuanto tengas las flechas Y te sale la hora de esbirro Si no tienes nada Para pararlo En este caso Tendríamos el mago Pero un mago ahí No iba a hacer nada Porque Tanquea un poco Tanquea algún ataque de torre Pero no tanquea demasiado Así que Vamos a esperar A ver que hace Vamos a ahorrar elixir Acumulamos algo de elixir Y ya estaría Muy bien Viene Viene fuerte el compañero Viene muy fuerte Y no sé cómo vamos a parar Necesitamos alguna tropa de tierra Es lo que me estoy dando cuenta Yo ahora mismo Alguna tropa de aire Por supuesto Las tropas de tierra Están muy bien Pero Si tienes algo aéreo Es mucho mejor Nos da el golpe Y estrenamos el mago A nivel 3 Como veis Se comería más o menos 4 De 3 a 4 A 4 golpes Del Uy, lo que se viene De 3 a 4 golpes Del Baby Dragon Al nivel 2 El Baby Dragon Por supuesto He tirado bastantes tropas Para ponerse a Valkiria Y ese ejército de esqueletos Aún así Salimos ganando Porque Ya sabéis Ejército de esqueletos Y Valkiria 7 delixir Arqueras Y bombardero 6 Fácil Sencillo Y para All Family Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Ahí dame un golpe Nada, pega bastante El mago está fuerte La verdad Vamos a ir con el gigante Ahí Y vamos a ver Cómo Muy bien Madre mía ¿Ves? Una cosa que no me gusta Del mago Ya me acabo de dar cuenta De una cosa que no me gusta Del mago Que es Que el mago No 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 Se lo esperaba Muy inteligente Muy buena Príncipe Príncipe va a tirar Valkiria Seguramente Valkiria Sabia Vale Ya no me explicas Por qué cogiste el agro Bueno No importa Esto quizá Sea un empate Acaba de tirar Un zap Bastante malo Y ahora a ver si llegamos de una vez Porque me parece que estoy jugando bastante mal No sé si se está viendo Tira Vale 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 Porque esto es Victoria Ha tirado Esto es Victoria para nosotros Si dime que si Dime que si No me engañas No me engañas Y Victoria Gracias al maguito Muy bien Pero creo Que hay que hacer un cambio Bastante radical Creo que vamos a cambiar el Necesitamos una tropa aérea Lo bien que nos hubiese venido Este baby dragon No lo sabe nadie Hay que quitar algo Me va a doler Porque Va a tener que ser el príncipe quizá Pero no Mira vamos a probar a jugar un mazo 3,9 Y quitaremos el bombardero No me convence Pero vamos a probar así Abrimos Cobrecito de plata 43 de oro Un espíritu de fuego Y 6 esbirros Vale Vamos a jugar siguiente batallita Para allá Arena 6 Taller de constructor Hace unos cuantos días Que no subo Repeticiones De De la gente del clan Pero bueno Prontamente Se vendrán Se vendrán cositas Es que he estado preparando Un proyecto Que creo que os va Os va a gustar de verdad En mi caso Bastante mal Jugado por mi parte Y el No lo hace muy bien Porque La verdad Mira por favor No puedes hacer eso De todas formas A nosotros nos viene genial Que juegue así de mal Vale Vale Muy bien Porque coge el agro Del baby dragon El El compañero Príncipe Además del De la torre Y nos viene muy bien Que coge el agro Y así A ver si das un toque Durísimo Dando 200 Golpe Un golpe de 200 Ahí De lateral Flechitas Y fuera Y fuera Vamos otra vez Por este lado Ahora ya se están Empezando a notar Que nos cuesta Mucho más Parar sus Parar sus ataques Y nos cuesta más Hacer las coronas Lógicamente Porque ya estamos Viendo Gente con más nivel Y con unas cartas Bastante potentes Una valquiria Nivel 4 La verdad Puede hacer bastante daño A nosotros Pero creo que la primera Torre es nuestra Sencillamente Porque Estamos mejores Y ya está Y Golpe Golpe Bien Llegas a dar ese golpe De gracia Si lo da Vamos Yo el golpe de gracia Y ahora vamos A ir con arqueras 10 segundos Para el doble elixir Vamos a esperar Yo creo que llegamos Al doble elixir Antes de que el gigante Pase esta línea Que es la línea Desde la que Él va a tirar Tropas Viene ahí Al tiro Por ese lado Yo no lo hago Muy bien del todo Porque Si está bien Parar eso Pero a la vez Tampoco me hacía Mucha falta Podría haber tirado Por ese lado Y Haber ido con todo Que hubiese sido La Yo creo que hubiese sido La elección Más inteligente Pero bueno Aún así No nos sale mal Porque él siguió Tirando alguna tropa Por aquí Que no tenía mucho sentido Tirar Y en fin Se queda 900 700 600 Yo creo que Nos vamos a llevar ya Las tres coronas A ver si es verdad 200 Bueno No nos llevamos las tres coronas Todavía Pero Esperemos que lo consigamos ¿Por qué tengo que defender eso? Creo que no lo tengo No tendría que defender Pero Una pena Que solo vamos a llevar Solo vamos a llevar Solo vamos a llevar Una corona Dejando su torre A 167 Que fallo Bueno Estoy jugando Bastante Frío No me está molando Pero bueno Vamos a seguir Poco a poco Intentando jugar rápido Y ya está Venga Abrimos el siguiente cofre Cofre de plata 37 de oro 6 espíritus de fuego Y un mini peca Bien No sé No sé No sé Podríamos cambiar algo aquí Yo creo que No renta tener Valkiria Lápida Y ejército de esqueletos Creo que Tiraremos por Un bombardero por aquí Y a ver Que tal Ahora No me acaba de convencer El mazo Me gustaba algo más barato Y vamos a probar Así Ya veis que el mago Hace bastante daño Pero a nivel 3 Todavía se queda un poco flojo Para el coste que tiene Ya sabéis Yo os digo Mejor nivel 5 Nivel 6 Para empezar a jugar El mago Voy a tirar las arqueras Por aquí Y ahora voy a tirar Esto aquí Y a ver con que viene Por el otro lado Vale Tiramos mi dragon Paf Nos hace daño a la torre Malísimo eso Malísimo Porque Es malo Y no hay mal Vamos a hacer nosotros Algo de daño a la torre También Y a tener en cuenta Que tiene un nivel más Que nosotros A ver el bombardero 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 Como me gusta el bombardero Que daño hace Muy bien Tiramos el maguito Maguito que Debería de poder De sobra con la bruja Porque hace daño Porque hace daño Daño en área En un área cónica Así que está bastante bien Vamos a ver si llega a dar un golpe Llegará No ¿Ves? Se queda ahí un poco atrás Entonces Yo creo que vamos a dar Por jugado el mago ya ¿Eh? Porque La verdad Preferiría Que estuviese a más nivel Va el gigante Ahí Mi calvito Le rascamos un poco ahí La coronilla Y vamos a ver Que puedes Que puedes darnos hoy Gigante Compañero Nivel 7 Hoy Vamos No quería No quería tener que echar 555 mil partidas Parece que se nos desconecta Compañero Que eso es una desconexión clara Si no ha echado nada ya Y va a ser victoria Para nosotros Nos viene genial Porque si no Este vídeo iba a durar Ocho años y medio Así que Sí Llevamos 13 minutos de vídeo Ya O sea 13 minutos de vídeo Y solo la mitad De las De las coronas ¿Qué decir? Gracias tío O sea Gracias compañero Cofre Gigante Vamos Nos llevamos un cobrecito Gigante ahí Para la buchaquilla Fabuloso Vamos Abrimos Cofre De oro Vamos 132 de oro 3 espíritus de fuego Una lápida Una bola de fuego Y 18 descargas Descarga Que la vamos a jugar Ahora mismo Sí señor Ponemos a desbloquear El cofre gigante 72 gemitas Y vamos A jugar Eso Yo creo que Damos por jugado El Vamos a mejorar La descarga Tope No acabamos el día Damos por jugado Ya el mago Y deciros eso Que mucho mejor Cuando os Suba unos niveles Un poco más Más Importante Descarga nivel 5 Que va a servir Para Bastante ¿Ves? Bajamos a un 3,5 Esto ya me gusta más Yo creo que ya podemos Podemos empezar ya a hacer cositas Vamos a jugar rápido Porque si no No acabamos Ni toda mañana Vamos Quiero Ánimo Boom 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 Subo la música Porque me estoy subiendo Me estoy viniendo arriba Va ¿Qué tiras? ¿Qué tiras? Vamos a tope Vamos con el príncipe Más baby dragon Tiene un mago al 4 Yo sigo pensando Que el mago a nivel 4 Está flojo Para mi gusto Mago a nivel 4 Mago a nivel 4 No hace Gran cosa Así que La verdad Tenía la música Bastante Bastante baja Matamos ahí fácil Disculpar Por el fallo este De la música La verdad No me había dado cuenta De que La tenía bastante baja No importa Porque sé que sois benevolentes Y Me estáis ayudando muchísimo Va para allá Bombardero Valkiria ahí Muy bien tirada ¿Ves? En este En estas copas Bueno Que bueno que es el bombardero Yo cada día te quiero más Bombardero Obvio va Que cada día Yo te quiero más Como golpeas Bombardero Que majo que eres Y siempre Siempre das la talla Compañero El vídeo de hoy Se llamará Las coronas De las narices Porque madre mía Es imposible Vamos a explotar Todos con la copla Y vamos Es imposible Vamos a ir de una en una Pero que es esto Desconéctate tú también Por favor Ya se ve que nos empieza a costar Bastante más La historia No podemos hacer otra cosa Volvemos Bombardero Queda un minuto Si ganamos Va a ser de una sola corona Casi fijo El Se desconectó Se ha desconectado Otra desconexión Gracias Gracias Por hacer Mi vídeo Más corto Y Por hacer Que no se me Se me dio Suspudri Va a estar gente Porque si no No se come en el vídeo Vamos No lo veo ni yo A ver que nos sale Cofre de plata Tres coronas Y vamos Vamos a jugar Siguiente partida Abrimos cofre de plata Porque estamos De regalo hoy Señora Bragas Tres euros Vamos Siete morteros Y desbloqueamos El ariete de batalla Vamos Fabuloso Carta Muy fácil defender Pero Carta guapa 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 Ese cofre gigante Se va a quedar ahí Porque lo digo yo Mañana Apertura de cofre gigante Genial Que me salgan Quinientas mil arqueras Por dios Que así la subimos A nivel 8 Y se nos va a poner Interesante la cosa No Lo siguiente Lápida Ahí Para parar Ese gigante Para parar Muy bien Tirado Así es como se juega Una bola de fuego De todas formas Yo prefería Jugarla de otra manera Vamos a mirar Si la descarga Mata eso Si Mata eso Oh Oh Que 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 trafullero Nos viene con ese combo Guarro Y nos va a llegar Eh Nos llega Nos mata Una Arquera Que Trafullero Que trafullero Por favor Como vino ahí Con el gigante Mas globo Haciendo ahí La técnica Del mata Del mataosos Además se llama Mata Que tío Que tío No nos vuelvas a hacer eso Tío Te voy a hacer las tres coronas Ahora solo por eso Tío Es que es que me enervo Me enervo A mi no me haces eso otra vez Hombre Que va Compañero Vuelve a tirar la bola de fuego Venga Venga Tírala Ahora si compañero Ahora si Voy a ahorrar el exil Venga Ven a mi Ven a mi Ahí esa bola Ahí Ahí ahora tira el zap Porque si no Te lo acabo de decir Y lo echas Cuando te da la gana Ahora ven con Ven 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 con la bola de fuego Hombre Ven No te pongas Hombre Vete La bola de fuego Si La bola de fuego Venga Ahora échala Échala la bola de fuego Boom Victoria Y nos llevamos tres coronas Por jugarme así Trafullero Vamos Cofre de plata Tres coronas Y Abrimos Cofre de coronas Se viene Apertura de cofre Super mágico Mucho mejor Que lo anterior Dos gemitas Oro a tope Que nos llevamos Six descargas Desbloqueamos Recoletor de lisir Genial Cuatro arietes Para subir a nivel dos Pronto se viene Equipo de ariete Ahí Macito de ariete Si lo conseguimos Subir a un nivel cuatro Así Puede ser medio jugable Porque es al nivel Que tenemos nuestra 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 Especial Más alta Y ya está Y vamos A abrir Que no se me olvida Compramos Siempre dos Aquí Y vamos A comprar La ofertita Especial Habéis cumplido Chavales Muchísimas gracias Por dejarme Comprar esto Os quiero ver a tope Cogemos la ofertita Compramos Venga Correctamente Dámelo Cofre Super Mágico 2083 de oro Dame la legendaria Hielo Desbloqueamos el hielo Genial 15 lápidas Al nivel cuatro Genial 21 chozas de bárbaros Patini Que no las quiero Vamos 318 descargas Siguiente 4 ballestas Creo que se está cumpliendo El ciclo A ver que sale ahora 46 valquirias Dame Cierro los ojos La legendaria Por favor Y nueve globos Bueno No está la legendaria Pero está bastante bien La verdad Muy bien Buen cofre Que nos quedamos así Chicos Muchísimas gracias A todos por haber visto Este vídeo Espero que deis like Si os ha molado Que os suscribáis Que os pido perdón Por haber jugado Estas partidas así Y haber hecho Este vídeo tan lento Pues nada más Que Si os ha molado El vídeo Deis like Pero lo más importante Que disfrutéis Adiós Adiós